El campo en la Unión del Club Deportivo Guadiaro está preparado para recibir este domingo 29 al líder de la categoría La Unión Deportiva Roteña. El partido correspondiente a la tercera jornada en Primera Andaluza será a las 18 horas. El Club Deportivo Guadiaro viene de empatar en su último encuentro en el feudo del grupo Empresas Bazán, club de fútbol, estando en la tabla quintos con 4 puntos. Por su parte, la Unión Deportiva Roteña encabeza la lista con 6 puntos tras ganar al Puerto Real por 3-1 la pasada jornada. El Club Deportivo Guadiaro por ahora no conoce la derrota y así quiere seguir. Delante tendrán un gran equipo ya que es el primero en la categoría pero los guadiareños jugarán en casa y eso es una ventaja con la magnífica afición que tienen.